y todavía me quedan dudas. Sí, claro, por eso te digo que al árbitro esas jugadas no lo puedes juzgar, ¿no? Es el tercer partido en el año que Universitario lo gana o lo empata sobre el final, con Aurich perdiendo esa uno en el Monumental en el torneo de verano y sobre el final terminó rescatando un punto Universitario del equipo de Bulmar Valencia. Ahora este equipo aún no juega bien, ¿no? No juega bien. Y tiene dos visitas, ¿ah? Matute y visita Zullana con la niña seple. Yo te voy a decir un dato que... Y este luego es... Perdón, este es con Deportivo Municipal que lo dio vuelta y lo gana sobre el minuto 93. Te digo una cosa. Con vuelta de dejada también. La otra, hoy le pasó... Hay algo que me parece que Universitario tiene un activo valioso y no se le ha visto a ningún otro equipo. ¡Atra vez! ¡Suscríbete!